¿Cuál fue la participación laboral? La tasa de desempleo es del 12%. Significa que de cada 100 personas en la fuerza de trabajo, 12 personas están buscando trabajo en octubre, noviembre, diciembre. Y en cuanto al hombre y la mujer, hay una diferencia. Para el hombre es 10% y para la mujer es 15%. Es importante que muchos de los jóvenes que están participando no tienen la secundaria completa. Entonces muchos que han venido participando para este cuarto trimestre son jóvenes de 15 a 24 años y tienen secundaria en completa. Más información. Mejores decisiones país.